Pero vamos ahora a ver la primera de las semifinales, que esto sería Dulan contra Betu. Aquí no se juega lo que le preocuparía a Sai, porque Dulan ya está clasificado, Betu está un poquito bastante por detrás. Le podría preparar las cosas para que remontando en futuros SVOs, pues, pudiera ser un problema para Sai. Pero ahora mismo aquí no está el problema, el problema está en la siguiente semifinal para Sai ahora mismo. Pero bueno, vemos aquí que obviamente los dos están nerfeando, están nerfeando, ya quisieran. Están nerfeando, ojalá. Están baneando lo mismo que ha baneado todo el mundo en este top 8, menos Sai, que es el mazo de Negromante. Es verdad, Sai, era el único que no baneó a Negromante. Sí, el único. Y el otro porque no había Negromante. Sí, es verdad. Era el único que no baneó a Negromante, es cierto. Ha habido una ronda que no había Negromante. Sí, pero en todas las demás, todo el baneo es Negromante. ¡Ostras, mi signo! Del año 91. Cuidado, que ese es un Pokémon muy chungo. Bueno, pues, vemos que se mantiene la misma mecánica de baneos de las partidas anteriores. Sí, no quieren Negromante. No quieren. Es que la jugada con Feres puede complicarse muchísimo. Puede dar la vuelta a la partida muy rápido. Aunque la Dika también lo puede hacer, como hemos comprobado antes. Eso es pegar 14 a la cara. La Dika puede pegar 14, es muy rico, ¿eh? Uf. Madre mía. La mano tiene que cambiar mucho Dulan, a ver con qué le cambia. Bueno, un pasto. Sigue siendo mejorable. Sigue siendo mejorable. Tiene costa 2, para los hermanos puede jugar de amuleto. Y Betu puede cambiarse muchas cosas. Al menos el Walder porque lo quieres sacar del mazo. No te sirve nada tenerlo en la mano cuando lo puedes sacar gratis. Al menos tener cartas útiles. Y va primero y tiene Aria. A ver, Aria como generador de Hada y Fuego Fato sigue siendo muy útil. Sobre todo teniendo a la Dika ahí. Y la Dika yendo a tu primero, incluso puedes jugar en torno a 3 para que sea un problema físico. ¿Aquí Dulan? Yo creo que tiraría de Tanuki. Que va a jugar en turno 2 va a jugar, saca al Walder el mazo, ¿no? Sí, Tanuki y el pasto y así ya le entra un Walder 2-2. Aparte por el amuleto puedes robar el otro atajo y ya te curvas eso con... Y sería perfecto, sí. Porque el árbol sin hadas, a ver, está bien. Tampoco te va a poner a llorar, pero es mucho mejor. Mira, y Betu ya tiene el 2-2 en la mesa. Ya está empezando a rascar la ventaja de ir primero. Y esto le hace a Dulan tener que trabajar en defensa todo el rato. Uy, se roba un Walder. Bueno, tener un Walder en la mano tampoco es horrible. Pues siempre ya no te tienes que preocupar en devolver lo otro. A ver, no lo podrías devolver y tienes que trajear porque no puedes permitir que un Walder esté pegando de 2. Y con posibilidades devolvérselo. No digo ahora, te digo durante la partida. Cuando ya lo traje en la mano. Creo que ahora molesta mucho más, Walder. Antes es verdad que sí. Está ok, porque al final querías hacer uno de 6 porque no había tampoco tanto daño. Pero ahora como tenés la dica, es como teniendo la dica y el spell ya, que es como... Ya están ahí. Y es como redundante, ¿no? En la mano. Lo prefiero hacer solo el deck, que lo voy a hacer. Que lo voy a hacer. Porque esto va a 38.000 de atajo. Antes de que toques el suelo, te he tirado 6 de atajo. Si te mata, el 5, si quieres. ¿La otra vez no lo mataste al 5, Jory? ¿Te acordás? Sí, el 5 maté a 1. Es decir, la dica, atajo, el hechizo, la dica y meterlo en esto. Vale, la jugada... A ver, ahora estamos en el turno de Betu, en el turno 4. El turno pre-evolución. Entonces, la dica, si la juega, está muerta. Aria, plantearla como un combatiente para generarte simplemente el fuego, cuarto y helada. Es una opción, la verdad. De cara a la dica, pues puedes planteártela de esa forma. Porque todo lo demás que tienes no es que le puedas sacar mucho partido. Helada esa la puedes evolucionar más adelante para poder curarte. Para generar mucha mesa con la evolución en sí misma. También la puedes jugar por el hecho de que al ser jugada te haces una cosita ya. Y eso, pues te prepara mejor a la dica. Es una opción, yo creo que sería la opción más aceptable ahora mismo. La juegas simplemente, incluso te la podrías devolver con el Lobo si quisieras. Pero bueno, y juega al Lobo a Wilder. Hay presión buena, ¿eh? De mesa, de daño. Sí, porque no puede cargarse todo. Mucha en la dica, mucha hechiza de la dica. A ver, va a tener que tirar el ángel. Para Dulan. Va a tener que tirar el ángel, pero con el ángel no mata a Wilder. A no ser que lo choque contra Wilder es de jalada. Que eso le provoca que va a tener más mesa todavía al rival en 7 turnos. Más posibilidad de tenerla. A ver que se quita. Que tiene doble la dica y doble hechiza. Y acá tiene doble atajo. Y tiene Zetus. Quiero hacer Sagitario. Sí, seguro. Eso no roba, eso baja el 1-1. Sagitario. Se lo devuelve el Sagitario. Roba doble carta. Ah, mira. El Vaquero. Y Ada. El señor Vaquerito. Vale, otro Sagitario. Nada, pero aquí Aria y ya está. Empezar a trabajar con el daño de las hadas. A ver, teniendo esas dobles para el Vaquero quizás, con uno, va a ser interesante. De cara a Dulan, sí. Sobre todo porque ya tiene el hechizo, tiene el amuleto de, joder, lo diré, del Sagitario. Y siempre puede trabajar alrededor de ellos. Pero bueno, ya sería el turno 5. En turno 5 ya podemos empezar a plantear otras cosas. A lo mejor debería estar empezando a setear ya esa la dica. Pero bueno, es que el Vaquero viene muy bien de cara al link en la mesa y plantear un problema. Alba, creo que puedes tirar atajos incluso. Sí, el turno que viene creo que va a ser un Vermin, Sagitario, Evo al Vermin, ¿no? Para ganar dos PP. Sí, claro. Creo que eso es muy bueno. Y doble atajo para mí es eso. O sea, haces el Vermin, el Sagitario, el Evo como ya dije, levantas el Sagitario y tiras Etus, por ejemplo. Yo creo que son muy buenos. Acá son dos pins más el Walder, son dos más. Y tiras dos atajos en el proceso. Así que está bien. Y después vas a hacer, si llegas a los 6 ya, la dica es para él, la dica es para él. Y que se muera en algún momento. La dica es para él, la dica es para él. Y en algún momento se morirá, si no se muera la primera, se muera la segunda. Sí, sí, guau. Y que esa dica va a ser fuerte. Qué bestia, la dica es para él. Ahora que hace esto, me acuerdo por qué dijeron que jugó mal, claro. No traía con este tipo, es verdad. Se lo he sinido. Sí. Ahora te ha venido, ¿no? A la mente. Sí, ahora me acuerdo. Vale, aquí sería tirar al Walder para pegar a la cara. Pegarías de tres. Dos del Walder más un tick de esto. Y limpiarías a la área gratis. No, Etus, Etus mejor, porque saca el del deck. Le queda uno, ¿no? Porque se robó uno. Sí. O uno solo, pero se le volvió a meter. Así que queda uno. Sí, queda uno. Pues sí, Etus. También tiene nueve cartas en mano. Bueno. Puede jugar el Wisp, si quiere. Si no lo quiere. A ver, yo... A ver, el Wisp te ayuda... Es que teniendo dos ladicas... Puede ser una super ladica con dos hechizos, ¿no? Es que teniendo dos ladicas, yo me guardaría el Wisp. Es verdad, el doble hechizo. ¿Cuánto pega eso? Pues... Eso 18. 18. 18 es importante. Sí. Suele ser importante casi hacerle el Lethal. 8, sí. Entonces te queda hacer Wisp. Y piensa que el Walder puede acompañar esos 18 para hacer los 19 que hay de ahí de vida. Ah, pues mira, jugando al Walder. A ver, bueno, está 18 ahora mismo, 16 con esto, o sea... Bueno, entonces si tiene los 6 atajos, que supongo que se hace esos que lo tiene. O que tiene 4, ¿no? Sí. ¿Y le va a hacerlo ahora? O que quiere el Zetus. Si quiere 4, puede querer el Zetus, porque Zetus se va a pensar que es 1. Y Zetus frena por completo a una ladica. ¿Cuánto Evo tiene? ¿Cuánto Evo tiene el Zetus? ¿Gana Madomado? Sí. Entonces es un 5-8 Ward, que después baja un 3-6 Ward. O sea, anda a pasar, ¿no? Sí. A ver, le ha jugado ahí a la... a la ángel esta, que prohíbe los asaltantes para eso. ¿Alguien no quiere que le juegue la dica al siguiente turno? No. Es el mejor turno para jugarla ahora mismo, la verdad. Pues ahora juegas Zetus. Habiéndote jugado eso, juegas Zetus. Puede ignorar el Ward. O sea, hacerle reducción de daño al 5-4. Porque el Ward si pega, se vuelve 0. Sí. O sea, da igual. Eso da igual. Lo único que te dejaría es una 4-1, que puede ser que no quiera dejarla. Pues mira, lo va a reducir directamente. Podría haber reducido al otro y el Ward este se quedaba inútil. Y te hubiera quedado viva la tuya. Bueno, te lo podría tradear. Te lo podría tradear ahí. Ah, sí, está bien. ¿Aquí? Aquí Zetus, diría yo. En Zetus, ¿no? Porque para que la dica pegue de 5... Lo mata igual. Y te cubras encima con el Zetus. A ver, espérate. A ver, te pegaría... Las ladicas tienen el hechizo. No nos olvidemos que ese hechizo también hace Pupa. Pero... Pegado, pega 2. 13. A ver, sería... Sí, sería... 13, 13. Una de 7 y la otra de 5. O sea, el primer... Queda 9-9. A ver, puede pegarle con una si quiere... Recordar que este turno los asaltantes, los que tienen asalto, pierden ataque. Por eso digo, que la dica se iba a pegar dos veces. O sea, reduce dos veces el daño. Por eso yo iría por Zetus. No, no, pues va a tirar... Bueno, sondea la cara. Quizás quiere simplemente hacer los atajos. ¿Eso es posible? O va a tirarla, va a tirarla, va a administrarla las dos en diferentes turnos. Pero no tiene forma de volver a la Walder, ¿no? Son ocho daños igual. No pega mal. Sí, a partir de ahí es una 3-7 que pega dos veces. Bueno, ese hit fue un poco XB, ¿no? Sí. A mí jugarlo... Yo creo que... Dulan, por favor... ¿Con Zetus no era mejor? Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Además, no solo te curas... ¿Qué ventaja tiene esto? Que esto te deja los atajos jugados. Exactamente. Y que... Y tiene el hechizo de Zetus que también puede servir para matar a algo. Y el otro de cero. Sí, yo creo que es mejor para plantear tú la tal, ¿no? Que la otra. La otra es muy defensivo. Creo que no puede evitar. Directamente. A ver, no tiene evoluciones para aprovechar el Zetus que tiene en la mano. Y ya tiene una Ladika que tiene doble ataque en la mesa, aunque tenga tres de ataque solo. A ver, tiene Zetus, pero creo que da igual. O sea, puede hacer... Si no lo puedes evolucionar, el Zetus pierde mucha importancia. Pero puede jugar dos cartas y después Zetus se evoluciona. Eso sí. Bueno, que puede evolucionarlo. A ver, aquí puede jugar el Hada. Puede jugar Ladika, 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 los Fosfatos para curarse. Y... Y esa Ladika puede crecer y hacer cositas. ¿Puedo jugar Ladika, el Hechizo y Zetus? Bueno, no, no me deja pegar tanto. No, le da parte el FP, Ladika y el Efe. Sí. No, juega el Zetus. Es mal curado. Zetus con la evolución. Podría meter una Ladika, ¿no? Y va a tradear. No la evoluciona, evidentemente, pero podría meterla. Prefiero meter esto. Y curarse. ¿No se ha curado? No. Curarte de uno estaría muy bien en este enfrentamiento. Pues... Creo que podía meter el HP, Ladika y todo. Sí, podía, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque le había otra PP. Ah, tenía los seis Axel. Que no sé si los tiene. Si los tiene, creo que lo mata. Sí, porque Zetus recupera dos PP más. O sea, haces Wisp, Wisp, Ladika, HP, Ladika, Zetus. O sea, le haces Evo. Ah, pero no puedes hacer Evo a Ladika. No. No, ese es el problema. Ese es el problema, no pasa toda la época. Sí. ¿Pasa por ahí? Tiene que dar un pinto. Sí, tiene que tener suerte. O sea, no pasa directamente. Bueno, claro sí que vuelve a salir. El pasar no pasa. O sea, el horno ni te digo. Nada. Sí, está como jugando muy mal ahora, ¿no? ¿Qué parece? Está a 14 de vida y 14 de vida es la vida. Es la vida que le mata Ladika. Está muerto, está muerto. Se puede curar 3. El spell de Bailion cura 3. Ah, bueno, sí, se cura. Se puede curar dos veces. No lo sé, pero Dulan no me está convenciendo nada. No hay plan, ¿no? No hay plan. Los confundirá. Ah, esto son dos axles, así que esto debería matar. Eh, sí. Va, son dos bounce. Si no, pues vamos a ver. Madre mía, ahí encima tiene la Ada esa. Que tiene el Fofatu, que también es otro contador más. Va a hacer lo que le dé la gana. A ver, ¿cuántos axles tiene? Esa es mi duda. Si tiene cuatro, pues llega, ¿no? Tiene Fofatu, se lo puede devolver. Tiene algo más para levantar. Necesita algo más para levantar, si tiene cuatro. A ver, tiene el Lobo y tiene el otro. Como eso no le llega. O sea, el Lobo, sí, genial. Pero si le faltan dos, eso supongo que es uno, ¿no? Supongo. ¿Doble la dica? Ah, claro, porque él puede levantar la dica, sí, está bien. Ah, sí, sí, eso sí puede. Madre mía, seis pp. Seis pp. Seis pp. Seis pp. Seis pp. Supongo que si le faltan dos, supongo que si hace eso, que sí. Buah, y tiene dos veces el hechizo ese. Sí, tiene guay. Sí, bueno, tiene que ser el Lobo. Sí, tiene la producción gratis con el hechizo. Como que, a ver, Dulan, ¿jueas Axel como el Orton? Un poquito sí. Así es como un poco. Ah, un buen paso. Pero que lo ha jugado así contra ti, ¿eh? O sea, Dulan, no sé qué le está pasando, pero ha jugado bastante mal la primera ronda y esta ronda también. Hoy no es su día. Hoy no es su día. En el robando sí, pero... A ver, gastó toda la efectividad ayer haciéndose un 7-0. Eso está claro. Pero, uf. A ver, que el mazo este de aceleración, o sea, de atajos, de forestal, no es el más fácil del mundo, ni por asomo. O sea, hay que tomar decisiones bastante complejas. No, pero yo creo que él no está bien hoy. Pero no está concentrado en absoluto. Cuando te lo maldía, te lo maldía. Me parece mucho más complicado Manaris, por ejemplo. Manaris, sí, sí, sí. Sí, porque hay que tomar decisiones con supuestos en los cuales no cuentas exactamente lo que ha pasado en el mazo mientras están desapareciendo las cartas. Yo, Manaris, me estreso porque pienso que voy a perder muchas partidas solo. Yo me estreso porque pienso de que o me robo una ANE rápido o cuando me exile dos cartas van a ser dos ANEs. O sea, ese es mi pensamiento con ese mazo. Es un desastre. Yo, el típico de Mazarin, se lo juego al límite. Bueno, aquí supongo que Ardilla, Ardilla Autoplay. Sí, Ardillita. ¡Uh! Está muy bien que empiece a cargar con ese bicho ya en la mano. Le puede... Vale, no está mal. Ardilla va a aparecer tarde o temprano en algún momento, así que no hay ningún problema. Ardilla va a aparecer bastante. Mira, Ardilla, estupendo. Ahora que le viene ese. ¡Hipers eficacia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien le está saliendo! Y encima tiene para clonar a ANE. ¡Uf! Brutal. Le está saliendo muy bien ahora mismo a Beto esta partida. A ver, Dulan, ¿qué hace? Tiene doble atajo. Va a aprovechar al Ángel porque solo vas a poder exiliar a Ardilla, todo el mazo que tiene Beto. Está bien. Es un 2-1, quieras que no. Y si sobrevive un turno, pues puedes incluso manejar un poquito mejor la mano. ¿Va a jugar un Ardilla, en serio? No. Pues tener otro bicho más, tal vez. Prefiero el atajo. Es que como te juegan un libro, te humillan. Pero el guarder ya en 2-2. No sé. Ahora mismo, como a Beto le toco un libro... Prefería sacar Gualdar del mazo, no sé... A ver, aún le puede tocar un libro. Vale. Vale, va a ir a por Grea. Ya tiene una ANE en la mano, tienes que bajar la cantidad de cartas en el mazo. Para poder aprovechársela. Y así hacer ANE más el hechizo que la clonan en el turno que la quieras jugar a ella. ¿Hare ahora o no? Yo diría que sí. Uf. Y así puedes jugar al plateado... Es que se va a curar, ¿no? Con el amuleto. No le vas a pegar a la cara siquiera. Son 3 años. No, no, obviamente. No merece la pena. O sea, es para limpiar esa mesa. A ver, para profundizar... Sí, para limpiar está bien. Para profundizar piensa que estarías jugando a los plateados. Los plateados esos bajarían de costes. Puedes robar una carta y roba el libro de Jesucristo. Exacto. Es otra opción. Bueno, puedes robar dos porque tiene ese y luego el de otro. Son dos cartas. Ya, pero no tenía los costes para hacerlo así. Tiene que robar las cartas. Es verdad. Yo creo que tendría... Sí, sí. ¿Limpiar para no tragar el ban? Yo hubiera limpiado más que nada porque eso te está acelerando a limpiar la mesa de tu rival y te estaría cargando los plateados para poder jugar los de coste cero, los dos, en un mismo turno. Y tenías bastante... Tenías bastante... O sea, tenías a Negrea ahí para copiar. Exacto. Y ahora mismo clonarse a Grea, pues no me parece la mejor opción contra este mazo. Aparte, es un problema. Le está dando literalmente dos cartas, quitándose una que no quiere. A ver, que roba. Double envase a Evo. Y los guardianes que te proporciona Grea, a cierto punto de la partida, puedes parar por completo al mazo este. ¿Vale? El hechizo de Setus. Está pegando mucha presión, Dulan, ¿eh? Sí, es que está aprovechando la falta de agresividad que ha tenido Betu para limpiar esta mesa. Acá él se plantea si juega pasto o no. Creo que pasto al 6 mejor acá. Sí. Limpias muchísimo. O sea, la plataforma. Limpias. La área es agitario y ese sí. Seguro. Sí, la sé mucho mejor. A ver, teniendo en cuenta que tiene el Vermeer después, pues puede aprovechar también. Ah, no, no traes nada. Siete, este macho me anda la cara ahí. ¿What? Porque él estará de partida. Ah, ahora viene abierta. Sí, sí, entonces está ahí también. Vale. Necesitaba el hueco. Pues está 10 de vida. Cuidado, porque 10 de vida es un gran problema contra este mazo. 10 de vida es muy poquita. Muy, muy poquita. Y ha jugado muchos atajos y tiene el hechizo. Vermeer tiene letal, si tiene los atajos. Es que tiene el hechizo en la mano. Siete, ocho. Tiene un guard que pasar ahora. Bueno, el de haces no. Pasa el páramo. Bueno, con el páramo no mata el 8-7. No, el páramo ahora mismo, piensa que con ese guardián que hay ahí, no puedes plantearte el páramo. Un atajo y amistad, un atajo. Porque puede ser Vermeer, el hechizo, Evo, el pasto y el atajo. O sea, sacar el Walder que le queda y intentar pasar por el... Sí, a ver, tienes Vermeer, Pasto, tendrías dos amuletos en mesa, se lo comien con un hada. Y tendrías que robar un atajo. Muy importante a vez que roba. Tienes que robar un atajo. Ese no es un atajo. Ah, área de dos. Esto pinta muy mal. No, no sirve. Necesitas hacer sí o sí Vermeer con el chiste. Tengas Storm o no tengas Storm. Para empezar. Si roba un atajo, bueno, que haga lo del atajo. Porque él puede... Tiene que tener el buffo. El buffo es con el Storm, ¿no, verdad? No, el de antes. Con cuatro. De dos robos. De cuatro Evo. Y ya de seis es cuando viene el otro ocho. Y de seis es el buffo y el Storm, no. Mira, buffo. Tiene buffo. Lo hace manualmente y ya está. Luego el Walderer no lo juega. ¿Y juega esto? Si saca el hada, el tiro lo va a pegar. Pero no te asegura dónde va. Tampoco jugó a ningún atajo. Y tampoco ha tradeado. Uy, uy. Tampoco ha tradeado. Mira el daño que le puede entrar. Tiene cinco y la mata. ¿Cuánto daño es el spell de Anne ahora? Tiene... Bueno, dos. Tiene otra Anne en la mano y otra Grea. O sea... Cuidado. Esto para mí es... Autoplay. Diez tiene una Evo. A ver, tiene... Con la Evo ya son doce daños. Primero que se puede curar... Se puede curar con la... Con la que tiene en la mesa. Con la carta que juegue. O sea... Tiene incluso para alejarse del Lethal. Tema es... Tiene doce cartas. No sé qué quiere hacer. Porque tiene que limpiar ese 7-7, pero quiere conectar esos ocho a la cara. Yo pienso que una opción sería con la Anne. Con Anne. Y también tiene a... A Quimetandes. Tiene a Quimetandes. No os olvidéis. Que ya curará, supongo. No creo que no cure a estas alturas. Ha jugado muchos hechizos. No juego tantos, creo. Bueno, puede jugar el Elmoth igual. El Elmoth, acuérdense que es una... Sí, una Wimbla. Sí, una Wimbla. Quizá va a ser eso. Limpiar puede, lo que no sé si puede matarlo. Lo va a matar. Con lo que tiene. Ah, lo que tiene. Ah, no sé si está bien. Este turno no. No digo matarle la cara. Ok. O tiene los atajos o se muere. Hmm. Al menos puede jugar una mano. Mira, tiene... Tiene el Walder. Por dos. Vermin, Pasto. Se guarda. No sé si está bien, mira. De hecho. Sí, Vermin, Pasto. Evolución del Vermin. Sí, te devuelves el Pasto con el... Con el... Oh, se devuelve ese. Claro, porque... Los otros dos se los comen. Hacen más tiros. No mata, sí, no mata. Sí. No, 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 no. Sí, sí, con el hechizo, sí. Porque... Y además entra esta, Alberta. Con que uno de los tics vaya ahí a ese. Y ya está. Mira, ya está. Ya está, le mata. Se acabó. Ya está, se acabó. Necesitaba solo que algún tic fuera el guardión de Anne. Sí, pero era 100% asegurado. O sea, en el peor de los casos te quedaba el guard con uno de vida y le metes el Walder. Sí. O dos de vida y pegabas con la Alberta. Bueno, parece que ha despertado un poquito ahí Dolan en esa partida. A ver, ahora, ¿qué tal le sale con el Imperial? Este match a veces es igualado. Sí, porque los dos juegan solos. Sí, llegando a cierto punto juegan solos. Depende a lo mejor de los guardianes que te pueda poner Anne y poco más. Ok, acá Dolan va primero. Entonces se quita Rameel y se quita el Arca. Sí, son cartas que no vas a aprovechar en ningún momento aquí. El Arcángel... ¿Te buscas siendo primero? ¿Sei? ¿Me pongo el teléfono? El robo de cartas. Todo robado. El que te roba al mayordomo para tener un mayordomo fuerte que le diga Mesa. Sí, esa es la mejor. Esa es la mejor. Esa es la mejor con el deck. Sí. Esa es la mejor que se hace siempre. Se hace siempre al dos. No sé. Qué buenísimo. Qué buenísimo. Vas teniendo un mayordomo en manos. Si no, tuvieras lo puedes pensar. Claro. Pero lo tenés. Y no querés robarte el turno que viene. Es una en 34, sí. Pero no quieres. Pero es que Rameel no pinta nada. Porque Rameel a la hora de qué sirve. ¿Simplemente intentar luchar por hacer dos puntos de daño cuando te la pueden matar con No, directamente tiras eso, te aseguras el mayordomo y limpias lo que te vayan a plantear. Y te aseguras a un Rewar o a un Baelion que quieras que no, son cuatro cartas y ya tienes una en la mano y las otras tres. De buenas de tres. Interesante. Guau. Para tener más fuerza. Para partirle la cara muy rápido. Es bueno para traer, pero por ejemplo, imagínate que hubiera jugado el 1-2. Acaba ahí. La de Grea y él mismo. Sí. Nada, Grea. Lo más probable es que juegue el 1-2. Teniendo dos Annes en la mano, ahora mismo puede exiliar todo lo que la peces que abre tú. Ya tienes todo lo que necesitas. Acá se sacan los dos comandantes que le quedan en el deck con el Batler y la Pompus. Uno roba el último Baelion y el otro roba el Rewar. Y ya se han robado todas las cartas de Imperial del Mazo. Es muy importante. Eso habilita una mejor consecución de Red de... ¿Cómo se llama? De Rewar. ¿Cómo que se llama? ¿Retirada? Sí, retirada. Sí, retirada. Sí. Retirada. Retirada. En caso de que llegue el momento de que el tick de Baelion no vaya al guardián de Grea. Te lo quitas encima con eso. ¿Tiene un problema? No, no tiene un problema. No. No, no tiene un problema. A ver, tiene que pasar el turno 5. A partir de ahí ya tiene todo lo que quiera. Tal vez debería... Ahora sí tiene un problema. Ahora sí tiene un problema, ¿verdad? No, sigue sin tener un problema. Porque, a ver, hay algo que no se puede hacer contra Manaria. Ese te arriba. Porque si juega Grea, te hace el spell. Sí. Pero es que aún le quedan muchas cartas. No tiene cómo matar el 1-2. Exacto. Exactamente. Entonces... Tiene el hechizo este para matar a la 2-1. Pero es que la 1-2 tiene mucho culo. Y aún estamos muy atrás en el tiempo como para aprovechar el... Tiene que tirar de Anne la primera de ellas, ya que tiene 20 cartas en el mazo. Se la genera, tiene el guardián ese. Que quieras que no, te proteja un poquito. Y al tirar el hechizo este, pues va a tener más curaciones que se activan después de que... De que Rewar mate. Así que... Sí, le va a curar. Cierto. Con esto tiene un tebadeo gratis. Porque la Anne esta, aún con el área de Rewar, va a quedar viva. Entonces, no pinta mal. Y empieza la fiesta de Mystery League. Sí. Vale. Madre mía, cuánto daño. Esto jeje. Sí. No puede lidiar con esto. Bueno, sí puede. Sí, pero está muy complicado tiendome de culo. Y además que tiene para generar otro árbol, a ver si en el turno queda algo. Mira, puede jugarle dos Anne. A ocho. Puede jugarle dos Anne. Que con eso mataría al Baeleon. Y se curaría un poquito, pero... Va a tener que tratearlo todo. Un Anne, más otra cosa, ¿no? Está buscando algo. Un poco de dos que puede estar buscando. La Wade. Se busca otra Wade. Se busca este. Se busca... La Ardilla. No creo yo que la Ardilla sea... Claro, pero ahora qué. Te curas dos y mata eso, pero te quedan nueve. Tiene que tirar a Anne. Tiene que tirar a Anne. Y es que precisamente por eso hubiera hecho doble Anne. Porque estaparías a un Guardian. Estaparías a un Guardian. Es casi peor. Y que arriba Arbigo es casi peor. De hecho, no. Sin el Cassie es peor. Vamos a tragar más. Porque es daño gratis. Primero tragas tres más. Y segundo, se muere el War 100%. Porque uno vas a tener que tradear. Sí. Y el otro se va a quedar a dos de vida que lo trae a Reward. Si no lo pingüedas. Pues... Betu... Muy, muy... Bueno, le falta un punto de daño a... De hecho, yo ni siquiera haría la Sunny Day. No, no, no. Oh, que le he enterado, tío. Baleon y Paldeck. Segura. Baleon y Paldeck. Necesita el árbol ese, ¿no? No. Yo no lo haría. No, eso está mal. Lo haces luego, ¿no? Eso está mal 100%, 100%, 100%. No hay duda. Sabo que se robe el otro Baleon. En ese caso, bueno, XD, ¿no? Pero esto está mal. Eso está mal. Claro, porque... Sabo que se robe. También te robaba. El otro te robaba. El otro te robaba. Ah, no lo robó. Es que... Pegas cuatro. Da igual. Y te robas Baleon siempre, ¿no? Y te robas Baleon siempre con árbol. Claro, claro. A ver, puede... Con el hechizo de coste dos vas a robar... Y no le toca. Que no lo mata, tío. Se queda uno. Y está... Oye, tiene... O seis cartas en el mazo. A ver, si se quita una carta del mazo, ¿qué lo puede hacer? ¿Con un misil mágico? No. No puedo meter todo. No. ¿Qué doble hechizo hay que dar? Son... Son 18. Sí, pero le falta una carta. Ya. Sí. Tiene que tirar a Anne y... Anne con Anne exilia. Con 12. Se pone un guardian. Tiene que tirar a Anne. Con misil mágico con la cara no es letal, ¿no? Misil... ¿Por qué hacen misil? No, no, ya. Son 9. 10. El problema es que tiene 9 cartas en mano. Si juega a la Anne primero para habilitar que se duplique el daño de los hechizos, se le va a quemar un hechizo de Anne. Al que ya tiene 2 en la mano, te da un poquito igual, en verdad. Pero... Pero... Simplemente a Anne... Anne y hechizos a la cara. Sí. Eso de Grea y yo. Sí. El hechizo de Grea pega más. En esta situación. Pues con la mano que tiene puede que nos gane Dulan, ¿eh? Tiene 3 capas. A ver. Tiene... No, a ver. Tiene Baelion y tiene el hechizo ese para matar cosas. P a 4. Pero el hechizo no es... Para matar con el hechizo... P a 4. Para pesar. Lo que tiene es que no tiene árboles. Sin árboles no tiene todo el beneficio. Baelion de 0 en el deck. Ok. Ya eso sí. Mira Dulan. Mira Dulan ahí. No, no. Eso no sirve. Tiene que pingarse así. Sí. ¿Falló? Listo. Bueno, está. Ya está. Porque, o sea... El hechizo no pega a 4 ahora. Porque no lo tiene en mano. No. Claro. Ha perdido porque no ha hecho lo que Zay dijo, que era la jugada de ganar la partida. 100% mal. Salvo que se lo robe. O sea, bueno. Entonces no es 100%. Es un... Podría seguir intentándolo. Podría robar una carta con esa carta de coste 2 que... Ay, no. Eso es robar soldados. Da igual. Había perdido. Había perdido. No, es que ya no queda mayor domos. O sea, si era una carta tirada... No es el día de Dulan, ¿eh? No, no. No sé qué pasará, pero no es el día de Dulan. Ha tenido una partida en la que como que se rescataba, pero después... No sé qué le ha pasado, ¿eh? No. Mal día, tío. Pero... Si tiene un mal día, tiene un mal día. Compañeros, que estamos en West. Recordadlo. Estamos en West. Por favor, no os olvidéis que estáis en esta región. No conocemos la vida persona de todas las personas y la situación. Ya, obviamente. Que a lo mejor la pausa esa para ir al baño era una pausa para ir al baño, pero por urgencia. Y si puede estar malo, pueden ser miles de cosas. A lo mejor, si está 100% mal. Está malo o algo le pasa. O sea, si vos haces... Para el único que hizo el spell era para el árbol. Sí. Entonces... ¿Por qué? Porque... ¿Daba cuánta vida? A nueve. Sí, era impar. Impar te requiere que tengas varios recursos siempre. A nueve más o menos, pero igual yo creo que está mal. A nueve, a nueve. Mira lo que dice Giro. Con lo que decías ahí, con lo que decías ahí, se generaba siempre la tarde. Era diez. No, no tiene una tercera mistolina. ¿Verdad? Porque Macambe dice que tiene una tercera mistolina. No, si el hechizo no robó nada. ¿Verdad? No, no robó nada. ¿Verdad? Tenía... No tenía ningún combatiente en el mazo. Sí, sí. Creo yo, ¿eh? A mí no. A mí no, pero a ver. ¿Cómo? Tercera mistolina tienes que tener, no mejor ores. Si la tienes, la tienes en la mano acá. No tiene mistolina en el deck. Creo que lleva... No robó nada. ¿Hay una lista con dos... Con dos... Con dos mistolinas? O sea, tiene una en campo. Acá tiene una en campo y dos manos. Y no se ha metido ninguna en el deck. Y ahí, gracias. Elija por el follow. Bueno, aquí nos quedamos con el comentario que ha puesto ahí Giro de... En mal día y le da para farmearse a Sai. ¿Qué tienes que opinar sobre esa opinión, Sai? Muy bien arrasado. Tienes razón. Que tienes razón. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes razón?